¡Hola! Mi felicidad, qué alegría que tengo de poder darte una receta para que sea feliz. Estoy súper contenta, súper contenta, porque venía recién de llevar a los perritos y que hace un grado centígrados afuera, todavía estoy colabufando porque hace mucho frío. Pensé, digo, qué lindo sería poder hacer una torta de pistachos y de paso lo grabo ya mismo, a pesar de que está un poco nublado, ya mismo, para que veas cómo voy a hacer esta torta de pistachos con estos pistachos que tengo acá, que vienen ya cerraditos, ya todos molidos, pero bueno, si no lo conseguís, podés conseguir el pistacho, lo pelás y lo triturás y enseguida podés hacer una torta muy simple con este día que te voy a dar. Espero que te guste. ¡Hasta luego! ¡Chao! Torta al pistacho. Los ingredientes que vas a necesitar son 100 gramos de pistacho en polvo y dejar un poquito aparte para la decoración. 300 gramos de harina común, 250 gramos de azúcar, 3 huevos en los preferibles grandes, 250 gramos de manteca a temperatura ambiente, un vaso de leche tibia, 16 gramos de polvo de hornear y un molde de 20 centímetros en mantecado y enharinado. Lo primero que tenés que hacer es colocar en un bol los 3 huevos. Y ahora le toca el turno a el azúcar y te pones a batir bien bien. Y si no tenés una batidora, lo podés hacer también con un batidor común. Y le agregas la manteca a temperatura ambiente. Y ahora también le toca el turno del pistacho. Vas mezclando muy bien y batiendo muy bien hasta obtener una crema. Y así vas a agregar toda la harina tamizada y también agregas el polvo de hornear. También no te olvides de agregar la leche tibia. Y ahora sí, a batir muy muy bien hasta formar verdaderamente una crema crema. Y volcás toda la preparación en el molde que ya estaba enmantecado y enharinado. El horno tiene que estar precalentado a 180 grados centígrados ventilados. Yo después de media hora le puse un poco de papel aluminio para que se siga cocinando otros 15 minutos más. Y esta torta ya está casi lista. Lo único que te queda por poner es el pistacho arriba porque es un toquecito de decoración. Y también le podés agregar azúcar glas o azúcar en polvo. Y esta torta quedó muy muy alta. Espero que te guste y que te suscribas si aún no te suscribiste. Y que me pongas un like si te gustó este video. Y acá te hago ver la porción. Quedó súper alta y esponjosa y además muy rica. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!